¿Qué tal? Estamos en un nuevo video y esta vez estamos en lo que sería una nueva serie que apenas vamos a comenzar. Y bueno chicos, esta serie ¿cómo se va a llamar? La verdad no tengo idea, le puse a lo loco Link Wars, Mundo Link. Y pues bueno, el objetivo de esta serie es construir varias cosas, muchas cosas y pues bueno, es algo que vamos a ir construyendo poco a poco, ¿ok chicos? Y bueno, por el momento va a ser lo que sería una serie survival, normal y corriente como todas las demás chicos. Y pues bueno, primero pues obviamente necesitamos obviamente lo que sería la madera para construir lo básico, ¿ok chicos? Lo básico para mí no solo lo que sería, bueno lo importante, lo que sería el pico de piedra, ¿ok chicos? Eso será lo único. Y ya después pues iremos consiguiendo lo que sería piedra y espero encontrar carbón, huya como lo quieran llamar. Y pues bueno chicos, vamos a ir tomando lo que sería la madera, vamos a tomar unos 15 más o menos, así que lo vamos a tomar. No subí video ayer ni antier, creo que, creo que no subí tampoco antier, debido a que pues no he tenido tanto tiempo, ¿ok? Y pues es por eso que no he podido grabar, ¿ok? Así que bueno, vamos a tomar toda la madera chicos. Y una vez tomada la madera vamos a ir creando cosas como lo que sería la mesa de grafteo, palos y un pico para pues obviamente obtener lo que sería piedra. Así que vamos a ir obteniendo esto, ¿ok? Y tal vez mañana o más al rato chicos, este video espero que se esté subiendo el día martes. Así que bueno, mañana, o sea, pues refiriéndome a que es miércoles, pues habrá lo que sería un video de los juegos del hambre. Sé que son los jueves, pero va a haber un video de los juegos del hambre, ¿ok chicos? Así que bueno, seguimos aquí tomando la madera que ya tomamos de más y la terminamos de tomar y simplemente vamos a ir a buscar ahora lo que sería una cueva. En caso de no encontrar lo que sería una cueva, que es lo que dudo porque siempre encuentro cuevas, vamos a crear pues nuestra propia mina, ¿ok chicos? Y bueno, vamos a ir a buscarla. ¿Por qué no juega los juegos del hambre? No sé chicos, bueno, ya tengo, creo que... Y también voy a empezar a grabar lo que serían los juegos del hambre para dejarlo subido. Después pues lo voy a publicar, ¿ok chicos? Así que bueno, vamos a buscar la cueva que por este momento no estoy encontrando ninguna cueva, pero espero poderla encontrar chicos. Ya sabe que pues cuando alguien busca no lo encuentra y cuando no lo está buscando, pues lo encuentra, ¿ok? Así que sigamos aquí buscando. Ahí hay piedras, se lo sé, pero no voy a ir, así que vamos a echarnos un clavado. ¿Ok chicos? En mi otra serie de supervivencia que tengo, la serie pero mía de, o sea, yo lo juego, no me ha aparecido ningún calamar, lo cual se me hace bastante extraño chicos. Espero en esta serie si me aparezcan calamares, ya saben que ocupo lo que sería la tinta para pintar, pintarle el collar a mi perro o otras cosas. Como de decoración y hacer, no sé, cosas así chicos. Así que vamos a subir esta montaña que no la puedo subir. A ver, vamos por acá. Ok, vamos por acá chicos. Decidí el de este mucho más largo, ¿ok? Así que vamos por acá, rompemos todo esto. Y seguimos nosotros en nuestro camino, ¿ok? Siempre encuentro cuevas, en serio, de todos los mundos de supervivencia que tengo siempre encuentro lo que serían cuevas, o sea, los encuentro demasiado rápido. Pero esta vez parece que no lo encuentro, es algo como que mala suerte, ¿ok? Hoy es el día de mala suerte, ¿ok? Sigamos buscando. Debemos encontrarlo, ¿ok chicos? Y si no, en caso de no encontrarlo, pues será de noche y tal vez nos maten. Aleluya, creo que no he encontrado nada, ¿ok? Esto era una cueva, pero parece que no. De hecho, sí que vamos a seguir buscando lo que sería la cueva, ¿ok chicos? O si no, se va a hacer de noche y nos van a aparecer los zombies, los creepers y las arañas y todo lo que se pueda encontrar, ¿ok? Bueno, no encuentro chicos, acá ahí puedo tomar y hace menos protegerme con eso, pero por otra parte también pues como que no vas a encontrar nada, ¿ok? Y en una cueva pues encuentras todo, ¿ok? Piedra, huya, hierro y si tienes mucha suerte encuentras más cosas, ¿ok? Como lo que sería el oro o redstone o no sé, cosas así, ¿ok? Cuando uno tiene suerte, ¿ok? Así que vamos a romper esta hoja. Brincamos Ok, veamos, a ver chicos Así Y después esto lo vuelvo a poner, ¿ok? Bueno chicos, ahora vamos a seguir grabando lo que sería el cueva. Me da un grandioso lag por tantos árboles que hay aquí. Pero bueno, vamos a seguir buscando, ¿ok? No hemos encontrado nada, o sea, es que quiero encontrar la hoja porque ahí aparece lo que sería huya. Es posible que haya y si yo empiezo a hacer lo que sería una mina, pues obviamente lo único que voy a conseguir será tierra y lo que sería piedra, ¿ok? Y nada que sea tan importante. Y pues bueno, la cosa es encontrar lo que sería huya para poder iluminar ciertas partes de la cueva, ¿ok? Y no encuentro nada, chicos. Así que pues sigamos buscando. Cuando salga la wheel 8 le voy a hacer review. A esta no le hice review, chicos. A esta wheel 7 que solo es corrección de errores. Y pues no es rincosa lo que salió, ¿ok? Así que por eso no le hice lo que sería la review. Ok, chicos. Vamos a ir para acá y... Ok, no encontramos nada de cuevas. Parece que estoy yendo, estoy pensando lo que sería en lo que sería... Pues hacer lo que sería... Ok, dije mucho lo que sería, pero igual voy a hacer una mina, chicos. Ya que solo voy a ocupar lo que sería la piedra de momento. Y además de que ya se está haciendo de noche. Así que voy a hacer toda la madera posible. Ok, ya no. Voy a hacer palos y lo que sería la mesa de crafteo. Y me fui de mala suerte y no encontré lo que sería la mina. Así que vamos a hacernos esto. Y el pasto pues yo lo romperé, ¿ok? 2, 3, 4. A ver si no tengo la mala suerte, chicos. Es que siempre me pasa que encuentro pura tierra. Y nunca encuentro piedra, ¿ok? Bueno, sí encuentro, pero muy abajo. Muy, muy abajo. Perfecto. A ver aquí. Y picamos, ¿ok? Me pasó la mala suerte de encontrar piedra roja. Lo voy a ignorar y me voy a ir hacia el lado derecho, ¿ok? Así que, bueno. Así se va a llamar creo el video, haciendo una mina. Y si no, pues ni modo, chicos. Pero así creo que se va a llamar, haciendo la mina. Ok, seguimos picando nosotros, chicos. Y vamos picando, 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 picando hasta que se rompa el pico, ¿ok? O hasta encontrar algo bueno, ¿ok? Porque de momento ahorita no tenemos nada, ni siquiera... Ok, tenemos 6 para crear lo que sería carbón vegetal. Así que vamos a hacer eso, ¿ok? La mesa de crafteo se quedó arriba, por lo cual voy a hacer una. No voy a ir hasta arriba porque me puede explotar un creeper ahí todo loco, el creeper. Así que bueno, vamos a hacer esto. Vamos a crearlo en lo que sería una mesa de crafteo, chicos. Y la vamos a colocar en un cierto lugar. Vamos a colocarlo aquí. Ahora vamos a hacer lo que sería el horno. Y lo vamos a colocar acá. Ahora en el horno metemos lo que sería la madera. Y abajo un poco de madera. Y así, además de que se ilumina, pues estará creando lo que sería el carbón vegetal para seguir construyendo lo que sería la mina. Estos videos van a durar cuando mucho, 13, 14 minutos. No van a durar tanto, chicos. Así que bueno, ya si ustedes quieren que dure un poco más, pues yo lo haré un poco más largo, ¿ok? Chicos, ya depende todo de su decisión. Así que acá abajo en los comentarios lo pueden decir. También les agradecería mucho que me sigan en lo que sería mi red social. Como lo que sería Facebook, simplemente Facebook. Acá abajo en la descripción les dejaré eso, ¿ok? Chicos, el horario de videos ya no les recomiendo. Que lo sigan porque de momento, pues no he hecho uno bien, ¿ok? Así que bueno, he estado subiendo videos aleatoriamente. Y bueno, vamos a crear lo que sería lo que es la, la, esta cosa, la, 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 ok. Vamos a crearnos la piedra de pico, ¿ok? Lo dije al revés. El pico de piedra, así que vamos a picar esto, chicos. Y parece que solo hay cuatro. Creo, hay cuatro, creo. Eso es lo que más creo. Ok, creo que sí, ok. Vamos a ir por acá. Y vamos a tomar lo que sería el carbón. Y vamos a crearnos, pues, antorchas. Ok, chicos. Antorchas y colocamos una por aquí. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo lo básico. Que ya saben que sería la, la espada y el hacha. Un hacha normal y corriente. Y bueno, ahora que lo hemos hecho, vamos a seguir minando un poco más hacia abajo. Bueno, minando hacia abajo, en serio. Ni modo que se pueda minar hacia arriba. De hecho, sí se puede. Al momento de salirte de una cueva, estás minando para arriba. Bueno, como sea, chicos. Aquí creo que voy a dejar el episodio. Apenas llevo muy poco tiempo, 10 minutos. Pero bueno, aquí lo voy a dejar. Será como el episodio número 0. De lo que sería esta grandiosa serie. Así que bueno, ya saben que si les gustó, me podrían dejar ese grandioso like, comentar y suscribirse al canal si no lo han hecho. Recuerden compartir el video con sus amigos para que cada vez seamos más personas en esta bonita familia. Y yo pueda traerles más videos. Recuerden visitar mis redes sociales, como es Facebook y Twitter, que estarán acá abajo en la descripción del video. Bueno, Twitter ya no, pero Facebook sí. Así que cuídense. Chao, chao. Nos vemos hasta un próximo video. Así que hasta la próxima, chicos. Gracias. Chau.